Música Buenas, yo soy Sue Elliott y yo soy Ed Hollen. Vienen unos grandes cambios para individuos con discapacidades de desarrollo que reciben servicios del Estado. Las buenas noticias son que estos cambios traerán fondos federales adicionales al Estado para ayudarnos a servir más gente que están ahora en la lista de personas sin servicios o en la lista de espera de cualquier programa. Sí, y cerca de 4,000 de ellos serán registrados en el nuevo programa de servicios para el individuo y la familia. Esto es casi el doble de la lista de espera para el programa actual. La razón por la cual esto está pasando es porque la legislatura del Estado dirigió al Estado a convertir el programa de servicios para el individuo y la familia que actualmente funciona con fondos estatales. Es un programa de sesión o waiver de Medicaid que básicamente duplica el dinero disponible para servir a la gente. Como un programa de sesión o waiver, el nuevo vendrá con algunas regulaciones y guías federales. Y esto significa cambios para aquellos usando el programa IFS actual. Y como se ve en el día de hoy, recientemente hablé con Sheila Collins, la administradora del programa IFS de la Administración de Discapacidades de Desarrollo. Escuchemos lo que ella tiene que decir sobre estos cambios. Un par de cosas van a ser diferentes. Actualmente el 75% de la gente en el programa de servicios para el individuo o la familia con fondos estatales no tienen Medicaid o Apple Health. Típicamente el ingreso de los padres está por encima del nivel elegible para Medicaid, pero las sesiones o waiver de Medicaid solo toma el ingreso del niño, lo que significa que el 75% de los clientes actualmente en el programa de servicios para el individuo y la familia serán elegibles para recibir Medicaid. ¿Y hay otros cambios en los servicios? Por ejemplo, yo escuché que podrían haber algunos cambios en el cómo las familias acceden a acampamentos y otros servicios. ¿Habrá cambios de este tipo? Sí, habrá un número de cambios en servicios. La legislatura nos dirigió a crear un programa lo más cercano posible a lo ofrecido por el Estado. Y eso tratamos de hacer. Pero algunos cambios se presentan porque necesitamos seguir las reglas para waivers establecidas por los centros de Medicare y Medicaid. Una de las mejores partes del programa IFS de ahora es que los padres se les reembolsa como forma de pago. Si EMS no permite reembolsos, esto será un gran cambio para las familias. Todo servicio debe ser prestado por medio de proveedores contratados, como por ejemplo, un campamento de verano. Hay algunas cosas que mencionar. Primero, esta transición se realiza en un año. Empieza en mayo primero del 2015. Y serán transferidos cuando los clientes tengan una evaluación anual. Entonces, si un cliente actualmente en IFS tiene su evaluación anual en septiembre, continuarán el programa regular de IFS con fondos del Estado hasta ese punto. Es decir, en este verano puede acceder al sistema de reembolso tal como lo ha hecho en otro verano. Pero una vez estén en el IFS, los servicios deben ser recibidos por medio de proveedores contratados. Lo que significa que para campamentos de verano no podrán acceder por medio de reembolsos u oportunidades recreacionales, como todos los conocen, pero podrán hacerlo como respite o descanso. De tal forma que el niño puede disfrutar de su campamento de verano mientras los padres tienen un descanso. Entonces, si el campamento de verano es contratado por DDA para proveer descanso en un lugar en la comunidad, luego el cliente puede acceder a ese campamento como descanso usando los fondos de IFS. ¡Oh, maravilloso! Pero hay otra cosa que quiero decir, y es que las reglas de CMS hablan sobre lugares integrales. Para nuestro entendimiento, hasta que oigamos algo diferente, es que esta es la orientación en la que vamos. Que descanso es excluido del requisito de lugares integrales, porque es un servicio intermitente. Es ideal que sea en lugares integrales, pero un campamento de verano que solo sirve a personas con discapacidades de desarrollo, nuestro entendimiento es que todavía puede ser usado como descanso para hacerlo. Ahora, ¿gente elegible para el programa deberán estar en la lista de espera del IFS? Buena pregunta. Todavía estamos en el proceso de contratar las personas sin servicios que hayan solicitado IFS y que estén en la lista de requisición para clientes de la lista de personas sin servicios y no hayan solicitado IFS. Por cualquier otra razón, es difícil de asegurar. Si se contactan con DDA después de que IFS de sesión sea implementado, entiendo que se les será ofrecido el IFS de sesión, con ciertas limitaciones en disponibilidad. Esto traerá un gran esfuerzo por parte de funcionarios de DDA en atender todos los clientes y pasar a estos clientes de un programa cubierto solo por el estado a uno de sesión. Habrá entonces algunos retrasos o tendrán que tomar unos meses para registrar gente en el programa porque todo el papeleo es un proceso de dos meses para ser elegible para el programa de sesión y este tiempo también afecta. Estas son unas buenas noticias acerca del uso del descanso en la comunidad. Muchas familias han usado el programa ahorrando para acampamentos de verano y podrán continuar haciéndolo. El todo es que el proveedor esté calificado y pueda contratar con el estado. Correcto. Esa es una de las guías federales en las que la sesión no permite más reembolsos. Todos los proveedores deben ser contratados por el estado. Tendremos más información acerca del nuevo IFS de sesión en cuanto nos acerquemos a la fecha de implementación, que será más adelante en la primavera del 2015. Mientras tanto, algo importante para hacer, si está en la lista de personas sin servicios y necesita servicios de IFS, llame a su oficina local del DDA y pida ser puesto en la lista de solicitud de IFS. Esto es todo en esta edición de video, informando familias, creando confianza. Para mayor información en este y otros cambios, visite nuestra página al www.informingfamilies.org.